Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta del escalofriante supervento Halloween Wrestling Extravaganza 2015. Y yo se lo dije pero no me hizo caso. Vamos a esto señores, todos contra, todos pelayitos, básquet de árbitro. Ey, 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 óigame Habana ya protegiendo a su esposo tremendo el golpe en contra de Mr. 450, actual y exponente campeón universal esta noche en Cataño, cuando se mida el chico ilegal, eso en lucha de escaleras. Exactamente, tipo, un encuentro tremendo y lo que estamos presenciando aquí, estamos bastante molestos por la situación, un encuentro que estamos presenciando aquí, un encuentro que, digno de ver, que esta gente se va a dar con todo aquí. Bueno, y no solamente están ellos, sino que está Chicano y Carlitos Kerviancourt por otro lado también. Exactamente, están los cuatro. Ey, 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 ese bastón le quitó, óigame, le quitó el bastón al pobre Nieto. Ay, 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 tremendo el golpe, esta gente ya, esto se va a salir de control de un momento a otro, porque ya está pasando, se tienen ganas, ambos, todos han sido campeones universales en un momento dado. Así mismo es. O sea que, bueno, de Chicano tiene la oportunidad de reconquistar el título esta noche. Lucha de escalera. Está bien, tipo, un encuentro peligroso, pero, bueno, es que, por mí, que se paraten ambos, es que no tienen tres detalles, tú me estás confundiendo. Cuidado allá, cuidado, sepa, óigame. Y otro campeonato que estará en juego es el campeonato de Puerto Rico, cuando Rey González Juno se enfrenta al Gentleman Joe Bravo. De la misma forma es revancha por el campeonato mundial junio completo, cuando Mr. San Juan Tomi Diablo se enfrenta a Peter de Bad Romance. Tres campeonatos en juego. Exacto. Dos revanchas de aniversario, batalla de damas, guerra en parejas. Señores, todo eso y mucho más hoy en Catania. Exactamente. En ruta a Halloween Wrestling extravagante. Exactamente, con acción 100% garantizada. Oye, hemos... Cuidado allá, cuidado. Oye, oye, mira cómo está la gente, muy pendiente. ¡Oh! Tremendo. Oye, la gente disfrutó en cantidad. Así mismo. De la acción 100% garantizada. Cuatro, cinco estrellas. Y hoy, 100 niños entran gratis. Exacto. Los primeros 100 niños entran gratis. Cuidado allá los fanáticos ahí insultando a Apolo, y Apolo también insultando a los fanáticos. Mucho tojante. Oye, pero es que es verdad, mira para allá, Apolo, Luzo es imponente. 100 niños entran gratis. Deben de estar acompañados por un adulto. Obviamente, claro que sí. Así que hay que hacer la salvedad. Firmad autógrafo y mucho más. Firmad autógrafo. Va a estar allí, ¿verdad? 100 niños gratis, claro que sí. ¿Y le va a estar por allí? Olvídate de esos tipos, claro que sí. Estaré por allí también. ¡Oh! Y mientras tanto fuera el cuadrilato de Chicago. ¡Toma! Ha atacado, vemos a Fu Manchu. Ahí está en las gradas. Le llaman el Gone Man de Isabela. Ah, de verdad. Gone. Y hablando de Isabela, mira, saludo a Marisa Torres Mame de Isabela. Así mismo. Que estuvo también allí disfrutando de la acción 100%. Y a golpe limpio, señor Pedallito, poco, poco o nada ha podido hacer aquí. Exactamente. Y los fanáticos disfrutando de la acción 100% garantizada. Exactamente. Vamos a ver ahora, vemos el problema, Carlito Gremiancura ahí, ante el último en su especie. 450, dilo. 450. ¿Por eso? 450. Por eso. El último en su especie. Claro, cuando trae apellido, exacto. Claro, que sí, ya está. Carlito Gremiancura. El león Apolo. Y el chico ilegal de Chicano. El chico ilegal de Chicano. Cuidado ahí, óigame. Ahí va ahora. ¡Ay, papá! Y dicen que favor con favor se paga. ¡Ay, ay, ay! Ojo por ojo y diente por diente. Eso es así. Esto está tremendo. Pero la yo va, que no sé cómo rayo puede llevar el control de un encuentro como ese ante estas cuatro superestrellas. Y a Habana. Y a Habana cerquita. Y a Habana cerquita. Lo que está pasando en Dolorosí, ya mismito. Ya mismito, con mucha información. ¡Toma! Con lo que pasará esta noche. Así mismo. Y información sobre Halloween Wrestling Extrepeganda. Así mismo, sigue pendiente a eso. Ya mismito, vengo con eso. Mientras tanto, Carlitos Caribbean Cool. Ahí mete hacia el ring, pero no lo permitió. Forfifty. Vean cómo lo tiene ahora. ¡Cuidado! ¡Oigame! Y eso fue fuera el cuadrilátero. Ahí no hay protección. Acorrió todo el coliseo, Carlitos. No hay protección en el suelo. Eso es cemento. El malcrió Miguel Pérez. Foco, foco. El hombre de las cuatro. ¡Toma! Palabras. Se enfrenta el poderío de Mayri. Y eso manejado por el magnate puertorriqueño. Tu hermano de otra mamá y quizá del mismo papá. Exactamente. Juan Manuel Ortega. Así que tremendo problema tiene Miguel Pérez. Sí, tremendo. ¿Y el problema tiene Miguel Pérez? No, no. Ah, ok. Mayrius también más que preparado. ¡Toma! Tú lo sabes. Y Juan Manuel Ortega va a estar allí también. Con Ángel Fancho, aunque hoy se robó la lucha ante Chiquistar. Se enfrenta el juvenil Mayri Mendoza. Revancha de aniversario. Revancha de aniversario. ¿Dónde? Nuevamente. Ángel Fancho le va a darle la madre a Mayri Mendoza. Eso es tan sencillo. Dos más dos son cuatro. La revolución acompañada por Orlando Pretty Boy y Toledo. Pasará una noche espantosa. ¡Vean ahora cómo lo ataca! ¡Ay, papá! Óigame, pero Sebastón ha sido protagonista también de este tremendo encuentro. Exactamente. Solo que estaba un viejo allí. ¡Ay, ay, ay! ¡Oigame! Cuidado ahí, cuidado. Óigame, vean ahora. Óigame, vean cómo está arrastrando ahora Chicano. Todo el mundo quiere título. Todo el mundo quiere oportunidad. Todo el mundo quiere estar en el tope en WWE. Exactamente, tipo. Y mientras tanto, vemos ahí a Polo. ¡Ay, cómo lo lanza! Y el público muy pendiente. ¡Larice World Order! ¡Larice World Order! ¡Wow! Ese mismo. Saludos para los muchachos. Exacto, saludos para ellos. ¡Ay, tremenda la patada! En lucha de escalera, el campeonato universal del juego, todo puede acontecer. ¿Y el por qué de eso? Ya mismito aquí lo verán. Exactamente, tipo. Y ese encuentro de escalera muy peligroso, muy, muy peligroso. Cualquier cosa puede acontecer, que yo espero que los dos se eliminen de una vez y por todo. Y que de ese campeonato universal vacante. Bueno, un saludo allá en Humacau a Juanma y a Tony Rufat. Ah, un saludo por allá. Así que ya ustedes saben, saludos para ellos que están disfrutando de superestrellas de la lucha libre. Exactamente. Y uno de ellos es suegro de Pelayo, así que... ¿El que qué? Es suegro de Pelayito, Vázquez. Lo siento. Juanma. Lo siento. ¿Cómo que lo sientes? Juanma, lo siento. Los ansores. ¿Por qué? Tener un lleno como ese tráfala. Ay, sí. Mira, vamos a esto, vamos a esto. ¡Eso es un chota! Ya, 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 vamos a esto. Yo no sé, para que yo ya lo dije. Vamos a esto. Ay, señor. Vamos al combate. Cuatro superestrellas dando el máximo. Dando el máximo. Así mismo. Exactamente. Eso es tremendo. La acción esta noche para Cataño. Así es. Cien niños entran gratis. Los primeros cien niños entran gratis. Exactamente. Acompañados por un adulto, obviamente. Firma de autógrafo. Firma de autógrafo. Ah, en Ruta de Halloween Wrestling, extravaganza. Y hay algo por ahí que he visto a través de Facebook. Hay algo por ahí de que vamos a estar entrevistando a luchadores, todos a través de Periscope. Sí. Son los nuevos. Exactamente. Así que pendiente. La vanguardia. La vanguardia. Exactamente. Eche. Oye. Cuidado, ya se prepara. Cuidado, se lanza. Muy bien por parte de Mr. 450. Ay, 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 tremendo. Periscope, dilo. Periscope. Muy bien. Periscope. No solamente J. Fonseca tiene Periscope. Así que cuidado. O cayó, cayó, chocó con una pared humana llamada el León Apolo. ¡Ay, ay, ay! Esto podría ser todo. Podría del Belbo. No, no lo es. Es bueno, tipo. Ay, papá. Tremendo. Esto sigue. Abánalas afuera. La reina Abana. La reina Abana que está. ¡Ay, treme! Clase galleta. Y dicen que donde da poro no nace pelo. No nace pelo. Ay, ay, ay. Ay, señora madre. ¿Qué es cierto? Se le dio un apolo. ¡Ay, tremenda la patada! Y aquí todo el mundo se debe algo. Aquí, cuidado, allá se han unido. ¡Ay, Dios mío! Oye, esto sí que está tremendo. Mira, Pelayo Vázquez, la reacción. ¡Oh, oh, oh! Cuidado. Intentó la patada. Intentó también la patada. ¡Oígame! Y ahora es el momento del actual y exponente campeón universal, Mr. 450. Intenta llevar a Chicano y lo logró. ¡Ay, mi madre! El problema es Chicano. El chico ilegal. Vamos a ver. Ha cogido un segundo aire al Mr. 450. Vamos a ver ahora, buscando altura, a ver cuál será el desenlace de este gran encuentro. Cuatro grandes superestrellas enfrentándose en el mismo cuadro. ¡Ey, ey, Carlito, Carlito, cuidado allá! ¡Oígame! Lo sacó de todo balance Carlito Crevian Cooler. Exactamente. El árbitro muy pendiente, Pelayo Vázquez. Está de pies Carlito Crevian Cooler. León Apolo, el Chicano y Jamez. ¿Qué va a hacer? Ha aturdido. ¿Qué dice que va? Pero aparentemente... Oígame, pero está haciendo una señal. ¿Qué va a hacer ahora? Va a buscar altura. Cuidado. Oígame, está hablando de que va a ser el 450 de Jamel. ¿Cómo es esto? Cuidado allá. Está tomando mucho tiempo. Se prepara. ¡Oh, papá! Y esa fue al chicho de la oreja. Tremenda la patada. Vamos a ver ahora. En problema, Carlito Crevian Cooler ha aturdido luego de esa patada contundente. Claro, claro que sí. Vamos a verlo. Prepara el gancho. Cuidado con Chicano. Cuidado con Apolo. Se está recuperando el Chicano. ¡Ay, papá! En fondo del golpe. ¡Oh, oh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? Óyame, se ha unido aquí a 450. Oye, ¿pero qué? ¡Oh, oh! El gancho de Apolo se ha recuperado. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¿Pero qué? Óygame, vean el poder del gancho de Apolo, quien lo lleva a los tres. Increíble esta movida que hemos presenciado. Esto nunca lo había visto en la lucha de la profesional. Tipo, en los años que yo llevo, esto fue una... A la verdad que Apolo es como, como dice Axel Cruz, mitad humano, mitad máquina. No, definitivamente es una trisúplex, una trisúplex con papa. No, no, eso, no, está bien. Bueno, una trisúplex, muy bien aplicada. Cuidado hacia afuera, Apolo, ahora. Cuidado a Apolo, bien, pues sí. Cuidado, óigame. Tremendo, señores, el golpe. Y esto sellaba la victoria para el chico ilegal, el chicano, dándole de esa manera la oportunidad a que esta noche en lucha de escaleras en el Coliseo Cosmo de Betía Salmo de Cataño se enfrente al último en su especie, actual y exponente, campeón máximo de la lucha libre profesional en Puerto Rico. Todo va a ocurrir en una noche, señores, para la historia, en Cataño, en ruta a Halloween Wrestling Extravaganza, el León Apolo junto a la Reina Habana, Carlito Caribbean Cool por otro lado. Wizard esta noche sencillamente explota el Cosmo de Betía Salmo. Luego de la pausa, lo que está pasando en WWC con lo que nos lleva esta noche a Cataño. En ruta al escalofriante super evento Halloween Wrestling Extravaganza, WWC, la Administración Municipal de Cataño y su alcalde, Honorable José Rosario Meléndez, presentan las superfellas de la lucha libre en vivo esta noche a las 8 y 30 en el Coliseo Cosmo de Betía Salmo de Cataño, en lucha de escaleras por el campeonato universal. El chico ilegal de Chicano se enfrenta al último sospecie, Mr. 450 Hamet. En horto estelar, el malcrió Miguel Pérez se enfrenta al poderío de Maeri Usus, manejado por el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega. Por el campeonato de Puerto Rico, Rey González Jr. se enfrenta al gentleman Joe Grabo. En revancha, el juvenil Mike Mendoza se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fachón, acompañado por Vanera Vargas. En revancha, por el campeonato mundial y un completo, Mr. San Juan Tomi Diablo se enfrenta a Peter de Bad Romance. Batalla en parejas, los espantos se enfrentan a la revolución, manejados por Orlando Pidiboy Toledo. La guerra continúa cuando la chica de la actitud Roxy se enfrenta a la guerrera amazona. En la alma perdida, Six-A-Bank se enfrenta a la otra parte de la revolución. Firma autógrafos y mucho, pero mucho más. Los primeros 100 niños entran gratis, pero deben estar acompañados por un adulto que pague entrada general. Entrada general de dólares y menor de 10 años 5. Dale like a WWC, página oficial en Facebook y síguenos en WWC, pero en Twitter te invitan.